La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Bueno, aquí estamos unidos en este momento de dolor, todo el pueblo de Chávez, unidos para lo que sea, unidos para despedirlo, para seguir su ejemplo, que nos dejó a todos, es un ejemplo de valentía, de lucha, de justicia, de dignidad que nos dejó a nosotros y que ese legado lo vamos a seguir por siempre, porque Chávez no murió. Chávez vivirá en cada uno de nosotros, en cada uno de esos niños que se están levantando, de esta nueva generación, que él ha dignificado en esos estudiantes, en esos obreros, en esos cultores, en todos nosotros él vive. Y el mensaje que le doy al pueblo, bueno, que estemos más unidos que nunca, ahorita no podemos tener sueños particulares, ahorita tenemos que tener un sueño colectivo, que es llevar a cabo todo este país, este legado de país que nos dejó nuestro presidente Chávez. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.